El gobernador Ron DeSantis ha generado controversia con su nueva ley migratoria que buscaba exiliar a todos los inmigrantes de Florida. Sin embargo, recientemente se ha producido un cambio inesperado, no desde la perspectiva del gobernador, sino desde algunos legisladores. Algunos representantes que inicialmente respaldaron a DeSantis en su propuesta migratoria, ahora están pidiendo lo contrario. Estos legisladores temen que la implementación de la ley afecte negativamente la economía y, por lo tanto, están solicitando a los inmigrantes que permanezcan en la Florida o incluso que regresen si ya se han ido del estado. En un encuentro organizado por la Asociación de Ministros Hispanos en el condado de Miami-Dade, varios legisladores intentaron aclarar el panorama sobre las leyes migratorias. En esta reunión que contó con la participación de 160 personas entre ministros, pastores y organizadores, el legislador Rick Rock habló sobre la nueva ley migratoria describiéndola como una medida con fines políticos en lugar de una nueva política pública. Rock también mencionó en la misma charla que los trabajadores indocumentados que se dedicaban a la agricultura estaban enojados con esta nueva ley. Sin embargo, sorprendentemente, Rock decidió pedir a estos trabajadores que no abandonen el estado. Alina García, republicana del Distrito 115, también expresó su opinión insinuando que la gente no debería abandonar Florida. Según sus declaraciones, afirmó que este proyecto de ley tiene la intención de infundir miedo en los indocumentados. Por su parte, Ron DeSantis defendió la decisión de su estado de enviar migrantes vía aérea desde la frontera sur de Estados Unidos hacia California, argumentando que es estado prácticamente les ha extendido una invitación con sus políticas abiertas hacia los inmigrantes. Este cambio de postura de los legisladores ha generado un debate acalorado y plantea interrogantes sobre el impacto económico y social de la nueva ley migratoria propuesta por DeSantis. La situación continúa desarrollándose y habrá que esperar para ver cómo se resuelve esta polémica. ¿Y tú qué opinas al respecto? Deja tus comentarios en este video. MundoNow.tv presenta Especiales Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 pm, Tiempo del Este, Especiales por MundoNow.tv